Marcella 1 de Asilio, Biografía, licenciatura en Ciencias Biológicas por la Universidad Federal de Santa Catarina, 2010. Ciencias Biológicas, Biofísica, por la Universidad Federal de Río de Janeiro, 2013. Doctora Biofísica, defensa, 22 de febrero de 2017, por el Instituto de Biofísica Carlos Chávez, y de cedirse de la CUM, CERJ, de la Tesis de Secuencia, Vontaje y Anotación de los Programas Intoconfriar y Popular del Majidrón en Inglaterra. Méritos. Marcella Ulliano se dedica a estudiar los majidrónes dorados. Esta especie fue atraída desde Asia y Sudamérica. Lamentablemente se ha presentado una amenaza en el ecosistema del río Amazonas. A causa de esta especie, ella se está encargando de evitar que la situación se complique. Sí, espero que le guste, pues, había una respuesta así.